en directo periscopeando periscopeando, bueno bueno, salís tres, vale bueno, os voy a sacar a todos de primeras el que quiera salir, que ha salido eso es, el que quiera salir tengo que hablar así tampoco hablaré mucho te pones una magníficula un poco de algunos has sabido que participábamos, voy a preparar un poco eso es bueno eso es un poñón que ahora creo que estoy leyendo un libro sobre este tema, Somos el sexo débil de un autor que en monzón me intercambió el libro por el cómic mío me intercambio y ahora lo he empezado a leer y bueno, creo que sí que es de la manacinta, ¿eh? me parece que sí ¿quién es? ¿quién es el autor? lo malo es que no me acuerdo o sea, como me viene un señor sé que no vas a leer este libro pero te lo intercambio por tu cómic bueno, sí, vale no hay un cambio y al final de ahora he empezado a leer también tengo el libro de Alberto Zapatero sobre la... porque es que tengo muchas relaciones con la familia tengo muchas relaciones con la familia ¿es esta bien? está novelado sí, es la charla de ellos pero bueno, a mí me gustó pues hace un... esto, un patatada no, muchas gracias un libro que hemos bajado y un historiado muy... sí es la misma así que puede... habéis contado de que un periodista se nota sí lo fui a comprar a certeza me lo digo me lo digo fui ahí y es el último me quedaba lo que no se haga rápido no, 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 vamos a disfrutar lo que duré más de 5 minutos como que no, si no me hizo disfrutar no, 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 a ver si, pero nosotros es que no sabíamos que iba a estar pero es que estáis cargando donde, donde, donde ahí, 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 ahí la pena que hacemos todo si, todo, todo, esto tal vez todo, esto no hay problema pues empezamos si empezamos un poquito alto y una, dos y tres hola, muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a una nueva edición de Focalipsis Bombón buenas tardes en esta ocasión es un programa muy especial porque, bueno, es que nos seguís habitualmente ya llevamos semanas anunciando que íbamos a que ya está participando en las pornadas de Zalacomic ¿no? ¿no? ¿no sonidos dos? sí señor aquí estamos hoy en Rigurosa Directo y, bueno, cuéntenos un poco de que va a, para el que está aquí y no haya oído nunca el programa en que consiste porque traigo el bombón y que va a consistir el programa de hoy antes de nada comentaba que estamos aquí en la librería tan majal agradecer a Enrique y a Dani el espacio para poder grabar. Gracias. Gracias chicos y es una librería con mucha soledad. Más soledad y peligro y divertido. Es un auténtico placer estar aquí en Pan Bajal. ¿Y de qué va el programa de hoy? Bueno, pues como es la semana de Comic Aragones, vamos a centrarnos en Comic Quecho aquí, en Aragón. Y primero, bueno, vamos a tener dentro de unos minutos, que es un lujo para nosotros, a Carlos Izquierda. Nos acabamos de enterar ahora mismo este regalo. Vía Skype, así que creo que está bastante interesante. Y también tenemos por aquí, bueno, tenemos a Óscar Sán, también colaborador. Muy buenas, Internet, ¿cómo estamos? El señor Ross, que no te había presentado. Juan, perdona. Pues, hola otra vez. Y el señor Ross, que es el que suscribe estas palabras. Un voto marcial. Y también vamos a hablar de un cómic que está, no sé, todavía lamentan, ¿eh, chicos? No, todavía no, aquí no les lo mostro. Porque aquí en el horneado. Sí, vamos a hablar de la bondad y la ira, las últimas horas de Ramón Hacín, de Juan Pérez y Daniel Viguales, perdón. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias. Y la verdad es que es un cómic, nosotros hemos tenido la oportunidad ya de leírnoslo. Gracias por haber adelantado a vosotros, por la oportunidad. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, señor Ross. Pues a mí igual, la verdad que además que tienes el tema, pues eso de, podría decirse memoria histórica, ¿no? Bueno, es una biografía, bueno, lo mejor es lo que ha dicho su teniente, son las últimas horas de Ramón Hacín. Y la verdad que a mí se me ha hecho muy, muy entretenido. O sea, yo creo que se ve que tiene rigor a la hora de la documentación y sobre todo en la segunda parte que se ve que hay muchos datos ahí metidos y se me ha hecho muy entretenido. Y me ha gustado también las composiciones de páginas de Daniel y las perspectivas. Y a mí la verdad que me ha gustado mucho. Lo he leído casi dos veces porque quería asimilar un poco. Yo he estado bastante pece en este tema y leí. Y luego busqué un poco por Wikipedia para asimilar todos los datos que vienes. Vamos a Ramón Hacín. Muy recomendable. Un renacentoide, como solemos decir por aquí por los calitos, porque hacía de todo. Pedagógico, escritor, dibujante, escritor, escultor... Hacía un montón de cosas, una adelanta a su tiempo. Desgraciadamente la guerra civil se nos lo llevó por delante. Como pasó con muchas mentes precadas de aquellos años. Y eso me ha gustado también mucho del cómic. Todos los años convulsos previos a la guerra civil que vivió Ramón Hacín y todos sus compañeros de generación, como si dijéramos. Y estaba bastante interesante. Entonces, chicos, ¿cómo os ocurrió meteros en la historia de Ramón Hacín? En la vida de Ramón Hacín. Bueno, ¿qué fue yo, Daniel? Sí. En un bar. Ah, bueno. Es muy español. Es muy español. Las mejores historias siempre empiezan en un bar. Daniel y yo, pues, solemos quedar una vez a la semana con otros amigos y echamos la quiniela, pasamos un rato. Y hablando de cómics y hablando de personajes de Aragón y de posibilidades que podían tener algunos personajes de Aragón, bueno, entre uno de los nombres que salió, pues salió este, salió Ramón Hacín. Daniel conocía al personaje perfectamente. Y yo lo conocía un poco más, porque a mí es un personaje que me ha interesado mucho siempre. Me parece un personaje oficial de la historia de Aragón del siglo XXI. Un personaje que no es popular, pero es muy conocido. Conocido en los ámbitos universitarios, conocido en los ámbitos artísticos, conocido en los ámbitos pedagógicos. Quizás lo que falta, bueno, forma parte de esta enciclopedia aragonesa, por supuesto, en fin. Pero ese es un caso desconocido, quizás para el gran público. Claro, pero yo creo que a mí me emociona mucho, me emocionaba mucho poder dibujar a Ramón. Ramón era un dibujante, viñetista, portadista, pero es que hacía viñetas que, bueno, yo creo que se parecen mucho a las de El Calvo, por ejemplo, a las de Superman o Cero. Cosas chupísimas y además muy duras, muy duras, porque además es un hombre comprometido. Y... Hasta el final, comprometido hasta el final por la gracia. Sí, entonces, quiero decir que es una especie de personaje renacentista. A mí me ha apasionado mucho. Hablamos de esto, de esta posibilidad y a Daniel, pues le gustó. Lo que Daniel no tenía claro es quién podía poder hacer esta historia. Yo no había hecho ninguna historia en mi vida. Yo me dedico a otras cosas. Y me dijo Daniel, hey, ¿por qué lo haces tú, joder? Pues lo sabía. Y entonces, en lugar de hacer lo que viene a ser una historia habitual de cómo hacer un guión de un cómic, y que primero puedes hacer una especie de reseña o cómo lo llaméis vosotros, la... El... Un resumen, ¿no? Sí. Una sinopsis, ¿no? Sí. Una sinopsis, ¿no? Yo, en lugar de una sinopsis, estoy en el cuento. En el cuento, pues con sus tramas y tal. Y ya está bien. Entonces, se lo mandé a Sara y a Daniel. Y desde todo eso, Dios nos dijo, pues... Pero, oye, pues, anímate y tal. Daniel me ha guiado mucho porque yo no he hecho un cómic en mi vida. Yo creo que no se nota el... Que lo hayas abordado como un cuento a la hora de construir la historia, porque funciona muy bien como un cómic. Sí. Entonces, sí, bueno, el cuento era... Era mi manera de expresarme, ¿no? Lo que yo quería... Quería ver... Claro, luego sí, yo conozco el cómic desde hace muchos años, y soy un gran comprador de cómics, que es lo que interesa y más en Taj Mahal. Que... Bueno... Quien surtía mis cómics cuando tenía 20 años... Y ahora ya... Yo, pero en feria... Y no sé qué... Bueno... Todos somos hijos de Taj Mahal. Sí, sí, sí. Espera, no me dejéis ni vagar mucho, que... Entonces... Y por así no lo ibao yo. Claro. Así fue. Y... Daniel me ha ido marcando pautas, también. Deja la historia del profesor Eduardo y por Daniel. Y me ha dicho por aquí, por allí... Y bueno... Y a ver si... Si os ha gustado, pues hemos conseguido... El objetivo. Porque a mí lo que me ha llamado también la atención de... De esto... Es la introducción que hacéis, en la que... En la que decís... Honestamente que... Que bueno, que los diálogos... O sea, os declaráis cuentistas... A mí, en las... Las biografías, sobre todo en las películas... En los biopics... Siempre me choca eso. Que lo que me estén contando... Me lo estén viendo como que ha pasado, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta respecto a... A la hora de... El guión... La frase... O sea, todo el texto que hay en primera persona de Ramón Alcín... ¿Es tu estilo literario? O... ¿O has pensado en que así hablaría él? Es un poco... No, no... Es... Yo... Además de ser mi estilo... Yo creo que... El terreno de Ramón Alcín... Se expresaría así... Es que es lo que me da la... La sensación que habías intentado... Claro... Hay que tener en cuenta que la historia... Se... Se produce... En unas determinadas horas... En unas circunstancias muy especiales... Quien lea el cómic lo verá... Y quien lo cumple... Sí, pero vamos a más... Pero... Yo creo que esas... Que deben ser unas horas... Fueron unas horas muy tensas... Seguro... Seguro... Y tuve que pensar muchas cosas... Seguro... Tuve que acordarse de mucha gente... Seguro... Quiero decir... Estoy convencido... Yo sí... Claro... Si no soy primera persona... Y... Le traspasé esa primera persona... A Ramón... Claro que sí... A mí me ha gustado... De verdad que me ha gustado eso mucho... O sea... Es lo que creo que le hace... Que hace que se lea muy... Muy bien... Vamos... A vosotros... Y bueno... Tampoco... Queremos entrar en muchos spoilers... Para que la gente... Pues claro... Se lo lea... Pero bueno... Así que me ha gustado... Pues su amistad con Lorca... O con... Luis Buñuel... Que de hecho... Lo patrocinó... Para... Para la película... Estaba absurde... La parte del cómic... Es que si no... Es... Va... Ramón Azín... Pero hay una parte muy importante... Que trata de la sublevación de Jaca... Porque Ramón Azín... Fue un actor... Importante... En la sublevación de Jaca... Muy importante... Tan importante... A parte de ese... Enlace en Huesca... De los sublevados... Pues los sublevados... Formaban parte del... Comité Nacional... Revolucionario... Eh... Impulsado por el... Por el... Por los del tacto de San Sebastián... Que fue... El gobierno en la sombra... De la Segunda República... Ahí estaban... Bueno... Estaban todos... Y... 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 Tanto fue así... Que... Que... Ramón Azín... Iba a ser alcalde de Huesca... Cuando... O sea... Cuando iban a tomar Huesca... Bajaban las tropas de Jaca... De mar a Huesca... Luego a Zaragoza... Luego a Lleida... Y luego a... A Barcelona... Iba a ser... Ramón Azín... El civil encargado... De dirigir Huesca... Hasta que... Fiz unas lecciones... Claro... Porque era un anarquista pacifista... Él no estaba en contra de... De las... Bueno... Sí... Eh... Es que... Ramón Azín es un personaje... Eh... Para mí... Muy... 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 Amigo... No... No... Amigo no... Tiene muchas caras... Es verdad... Muy poliédrico... Pero es más poliédrico... Por la... Por la actividad... A la que se dedica... Que por el... Que por el pensamiento ideológico... Ramón Azín... Empieza... En el primer escrito... Que es... Que nosotros nos sacamos... En el libro... Que... Empieza publicando... En la ira... En la ira... En Barcelona... En la ira... En el artículo de vosotros... Que es... Es un artículo bombardero... Es un artículo... Es... Es... Impresionante... Empieza ahí... En la ira... Es un semanal... Que he durado... Dos semanas... Porque la tercera... Lo censuran... Y ahí... El segundo artículo... El segundo artículo... Que escribe... Es... Sobre... La iglesia... Y... Es igual de bombardero... El de id vosotros... Que iba sobre los soldados de cuota... De... De la guerra de Marruecos... Eran los soldados... Que se libraban de ir a la guerra... Si ponían... Si aportaban su cuota... Eso es... Lo que son los soldados de cuota... Entonces... Bueno... Los pone... Claro... Y vosotros... Eh... Eh... A mostrar vuestras cocotes... Una cosa increíble... O sea... Además con un verbo... Si... Muy rico en vocabula... Me ha gustado también... Entonces... Empieza ahí... Es un anarquista declarado... Pero... No es un anarquista de chistera y boca... ¿Vale? Eh... No se puede... Por nada del mundo... Es más... Ramón Afín... Eh... Tiene artículos... Eh... Bueno... La vida de Ramón Afín... Eh... Es... Absolutamente crítico... Por la violencia en el sindicato... En Ramón Afín... Por la parte del sindicato... Pertenece a... Al... O sea... Representa a los sindicatos del Alto Aragón... En el Congreso de la Comedia... Que es el Congreso... Más importante de la CNT... En el año 1920... No recuerdo la que estaba... Entonces... Hay una evolución... Ahí... Empieza... Esa parte que era muy... Era muy crítico... Pero nunca ha sido violento... Nunca... Nunca ha creído en la violencia... Como una manera... De... 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 De vivir la... Una revolución... Se contrapone en el Comi... La figura de él... Con la de... Durruti... Exactamente... Sí... Claro... Esa es la... Es ese... No tiene nada que ver con los solidarios, los solidarios fue una banda hermana porque fue la bauta de la asesina cardinal de Medina, no tiene nada que ver. Y por eso sacamos a los solidarios, para mostrar el contraste, que es así. Y hasta el último día de su vida, agosto por la violencia, por la paz, claramente, porque la noche del 18 de julio, la madrugada del 19, se reúne el gobierno civil de Huesta, esto es cierto, que también se ha recogido aquí, se reúnen ciertos... Había diputados de la República Republicana, estaba el gobernador civil, estaba también alguien del Partido Comunista, estaba Paco Ponzán, que es un personaje que alguien debería seguir un cuento, o sea, un cómic de él, porque en Aragón es el... un personaje... o no, coge Hollywood esa historia, y hablaremos de él si queréis, de quién es Paco Ponzán. Yo tengo uno. Oye, me estoy enrollando mucho, chicos. No, 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 chicos, vamos a interrumpir un segundo, porque vamos a tener ahora a la izquierda, perdona por interrumpir, chicos. No, 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 no. Pero vamos a tener ahora a Vía, a Skype, a Carlos a Izquierda con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Hablamos de lo que queráis. A ver, ¿lo coge? A ver si lo coge. Esperemos que sí. Llamando. Una manera curiosa de llamar. Minutos musicales. Además tenemos que acabar pronto con el señor Rossio, Voy a tener que ir a coger sitio para conflictos vertidos por no mañana, porque es un croneo. Hola Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien Carlos? Yo trabajando. Primero de todo, gracias por estar en nuestros micrófonos, es un auténtico lujo para nosotros. Sí, bueno, vosotros mismos. Nada, pues queríamos que nos comentaras un poquito cuáles son tus últimos proyectos que estás trabajando ahora mismo. Pues ahora estoy con mis personajes de siempre, terminé hace poco con el Perro de Estroncio. Ahora estoy con Lo Juedre, una historia también con John Wagner, y al mismo tiempo estoy también haciendo una historia de tanques con Garcenís. O sea, que veo que colaboras con tus colaboradores de siempre, ¿no? Son con los de siempre. John Wagner y... llevamos juntos algo así, casi cuarenta años. Sí, sí. O sea, y con Garcenís pues será unos veinte o veintitantos años. Y además... Se aún no ocurre que soy un santo y aguanto todo lo que me he hecho. Además que habéis producido grandes cómics con esos dos guionistas. Podemos hablar de... En todo lo cual estoy, la historia de Pondos, por ejemplo. Sí, lo sé. Se quiere que te cae a mi de forma que te pasas a... bueno, a tu familia, a la ciudad, ¿no? Entonces, que es una de tus favoritas. Y bueno, también... Me gustaría haber contado a tu colector, si tú dices que... Yo soy un artista que es un autor que ha ido a España. Que lo conoce más de la tierra, de la ciudad, y tal. Y... Me gustaría haber contado a tu colector, si tú dices que... No, pues... No, pues... No, pues... Me animo a irme a Barcelona. Estaba haciendo la miliastarabosta. Y me animo a irme a Barcelona para... Diciendo que en esos momentos hacían falta dibujantes de cómics. Estaban... Había un gran boom. Eran los años... No sabe bien, son los años sesenta y siete. O sesenta y ocho, una cosa así. Cuando estaba toda la cosa moviéndose bastante, ¿no? estaban Víctor Lafuente Carlos Jiménez, estaban todos pero vamos yo una vez terminada la mili hice las maletas, me fui a Barcelona el mismo amigo que me había animado a ir a Barcelona, cuando me había hecho las manos a la cabeza porque entonces la ola ya esta del cómic había pasado ya bastante y yo, wow, ¿qué haces aquí? los profesionales casi no tenemos trabajo y entonces tú pero bueno, yo iba dispuesto a abrirme camino fuera como fuera y poco a poco lo conseguí, claro estuve unos años yendo, empecé hice unas muestras, me fui a la editorial más alta de Barcelona pues selecciones ilustradas Margon Press, tal por todos los sitios todas me fueron diciendo que no, que no y al final me cogió y yo creo que una que estaba en el fondo, en el fondo me cogió y le hice un cómic que era del oeste no sé, fueron 24 páginas o algo así por el estilo o 30 páginas y me pagó 2.500 pesetas en aquel entonces no está mal, no está mal pero ya fue eso era el cómic lápiz, tinta rotulado pero vamos, ya con eso al menos ya fue un paso adelante fue el empezar a entrar y a partir ya de ahí fui ya yendo a otras editoriales también así pequeñitas en las cuales fueran esas editoriales en otras un poquitín más grandes no me querían coger porque mi estilo de dibujo siempre ha sido bastante peculiar es muy muy personal sí entonces si a eso le añade que en aquel entonces yo todavía no sabía dibujar como ahora siempre me encantaban me lo pasaban muy bien pero claro, fallaban cosas no solamente se fallaban sino es que si a mí me estaban pagando digamos mil pesetas entonces o unos 10 euros de ahora para pasar toda una semana tampoco podía irme como con muchas florituras en el dibujo yo he llegado a hacerme hasta un cómic de estos del oeste me parece que eran 40 y tantas páginas pero de estos pequeñitos ¿no? tipo de bolsillo sí en una noche juli casi nada sí, 24 páginas eran de dos viñetas cada página y demás ¿no? pero todos en una noche y sin recortarle las patas a los caballos ¿no? exactamente entonces curiosamente empezaste también dibujando cómics románticos ¿no? de aquella época que estaba muy de moda sí mi primer trabajo para Inglaterra fue precisamente con el siguiente trabajo de Mirabel para Mirabel y Valentine que eran los cómics románticos ahí en Inglaterra que eran curiosamente eran los cómics más adelantados en la época más adelantados a menos en Inglaterra estéticamente porque en ellos había grandes dibujantes españoles y sobre todo se aplicaba mucho el nuevo cómic que estaba de moda en toda Europa que eran los tiempos de Valentina de Saga de Sam en fin era donde realmente se ponían se ponían las nuevas técnicas era mucho de ahí ¿y luego de ahí pasarías a 2000 AD ¿no? con Pat Mills de editor ah no perdón aquí yo empecé a trabajar con Bardo y con y con y con Bardo empresa entonces se confundieron cuando enviaron un guión se confundieron y me lo dieron a mí por por equivocación era un guión para DC Thompson de Escocia y entonces eran páginas grandes con normas así como dos billetas por página y y me lo dieron a mí por casualidad le hice el primero y les gustó y ya seguí con 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 la casa esta entonces ya en el segundo número dije bueno ya que estoy trabajando para Inglaterra hicimos las maletas yo me casé justo al día siguiente de casarme hicimos las maletas y mi mujer y yo nos fuimos a Inglaterra más que nada por pasar unos meses allí por decir bueno ya que estoy trabajando para Inglaterra pues conocer aquello ¿no? cómo es la gente y esos dos meses se quedaron al final en diez años sí o sea que estabas a gusto allí ¿no? sí y claro ya me integré allí en fin porque claro después de de esto de DC Thompson al poco tiempo al poco tiempo Fleetway que normalmente hacía TVO de cara y demás empezó a hacer TVO de acción y de ciencia ficción empezó no primero fue el de guerra que pique el Peter Wickley ¿no? sí sí el Battle Battle Wickley y entonces para ellos saqué unos personajes que enseguida se hicieron muy populares que fue primero fue Rat Pack que estaba un poco basado en entonces para el patíbulo y tuvo mucho éxito y después ya vino otro que fue también un gran éxito allí que fue el Mayor Easy que está basado en James Coburn ¿no? los siete magníficos un poco sí sí lo basé en ese personaje y era prácticamente pues era un oficial inglés que hacía un poco la gana por su cuenta yo conducía en el desierto conducía un Bentley que he hecho con pintura de camuflaje bueno era llevaba un rifle de alta velocidad llevaba una gana alemana botas también de los alemanes una chaquita de cuero de aviador bueno ya te digo era un y tuvo mucho éxito porque era prácticamente era un contrahéroe y era un antihéroe y era estaba era un poco el tiempo en el cual estaban las películas habían estado ya las películas de Clint Eastwood y el tipo este de Spaghetti Western Sí porque el cine también te influencia bastante ¿no? tengo entendido Sí vamos a ver a mí el cine siempre me ha influenciado mucho porque yo aprendí a dibujar cómics con la literatura y con el cine mi libro de como dice mi el libro de Mesilla noche mío durante muchos años fueron uno que se llamaba Confesiones era un cineasta de Selje y Seisstein para mí era ver el acorazado Potemkin Iván el Terrible porque eso era lecciones de cine para mí y después también por ejemplo fue el hombre tranquilo y el de John Ford para la creación de personajes fue John Ford porque son unos personajes muy muy clásicos muy de o sea no son absolutamente nada corriente y eso me influye a mí mucho entonces yo a raíz de ahí también en mis cómics los personajes tienen su propia personalidad pueden ir Dalmingo el tipo de ropa que lleven los puede reconocer enseguida y luego bueno yo ya llegaría Juegret que es tu personaje más emblemático y de hecho tengo entendido que el primer guion que te pasaron tú lo cambiaste bastante todo el guionista no estaba muy contento pero al final el editor pensaba que funcionaba y ahí seguiste adelante ¿no? sí es que vamos a ver el primer guion era de John Wagner que en aquel entonces era también coeditor de la revista haciéndose salida hasta del 2000 y la revista Action y demás y precisamente han estado muy interesados en mi trabajo igual que el otro editor que era Pat Mills el primer guion de John Wagner cuando me lo dieron decía policía de Nueva York Nueva York del 2011 una moto vestida de negro un poco basado en la película Roll and Ball me parece una de David Carrande bueno pues creo que estaba basado en eso y yo empecé y se me fue un poco así la olla y bueno que tiene que luchar tiene que ir protegido un poco a los tipos jugadores de rugby los hombros los codos casco también y entonces ya va todo por esa zona lleva hombreras pero no en un futuro donde hay un montón una ciudad donde hay algo así como 2000 millones de habitantes o 300 millones de habitantes en fin una exageración la gente está bastante tocada y cada uno va vestido como quiere bastante extravagante entonces se tenían que hacer notar para hacerse notar dije bueno pues está en América y tal es un personaje sí bastante podría decirse fascista entre esto y le puse un águila en el hombro que es tanto es el símbolo tanto de América como ha sido el símbolo de siempre tanto del fascismo y tanto e incluso en las en la chamba yo me basé en las monedas de 25 pesetas de entonces la parte de eso la forma que está es el águila y el escudo adelante o sea tiene me basé en eso ok fui haciendo una serie de cambios la pistola en lugar de polvo ponérsela en el cinto se la puse en la pierna pues ya lo digo si iba todo el tiempo en una moto pues mucho más fácil sacar la la pistola de la pierna que la tiene en alto estando sentado que lo de la cintura ¿no? es más incómodo y lo que ocurrió y lo que ocurrió fue que cuando John Warner cuando lo vio lo primero dijo esto parece un jodido pirata español pero a Padme le encantó y siguieron adelante cambiaron todo con el diseño que había hecho yo y prácticamente sigue siendo el mismo o sea puede cambiar un estilo otro porque con los dibujantes pero sigue siendo exactamente el mismo está claro que ha funcionado al final todos esos cambios si se funcionaron perfectamente y también lo que en aquel entonces era futurista pues hoy día el traje de los jueces puede pasar por un policía antidisturbios ¿no? si si te das cuenta el casco negro el visor también oscuro protegido no llevar al águila pero llevar los hombros protegidos los codos la rodillera en fin es hay bastante similito si luego también crea este otro personaje bastante conocido del mercado británico que fue Perro de Estroncio si que también todavía estoy haciéndolo claro ese fue sacado para una revista nueva que se llamaba Star Wars que duró poco más que nada porque estaba muy bien impresa pero claro y era cara era más cara que el otro que el 2000 que el 2000 ya estaba impreso en lo que llamamos papel tipo periódico pero claro era muy barato en aquel entonces y era lo que en Inglaterra pues se gastaba para los tíos era impensable gastarse tanto dinero por una revista aunque estuviera mejor impresa y demás y a color y todo esto no funcionó por eso porque era se podía conseguir la cara incluso cuando lo saqué mi idea fue el jueves de enseguida se colocó el número uno en Inglaterra y mi idea cuando lo saqué fue el perro de estucio fue desbarcar al jueves del número uno y alguna vez lo conseguiste ¿no? tengo entendido sí hubo veces que llegó hasta el perro de estucio o hasta el número uno pero pero no se quedó se quedó un segundo bueno tampoco está mal porque lleva el jueves lleva ahora del año 77 lleva 39 años en el mercado y sí 39 años y y el carro de estucio lleva los mismos porque salió un andes en la estada lo cual no está nada de mal para el personaje desde luego y luego decidiste ampliar tu mercado y te fuiste a Estados Unidos no a Estados Unidos no me he ido vamos a ver yo he trabajado a publicar quería decir sí de rebote que así como los otros dibujantes que empezaron conmigo allí como era Brian Boland Dave Gibbons Kevin O'Neill para ellos su meta era Estados Unidos porque ellos habían criado desde que eran pequeños con los superhéroes sí a mí los superhéroes no me decían nada yo simplemente veía unos señores en pijama y nada pues no nunca me habían interesado yo estaba influenciado por el tipo de cómic europeo de Hugo Pratt Alberto Brecha Víctor Lafuente eran más los míos mis héroes y entonces para mí nunca nunca había tenido interés yo en ir a América encima encima de eso pues claro en la ciudad aquí en América para trabajar por las principales editoriales tienes que dejar un poco tu propio estilo y tienes que seguir exactamente el estilo que te marca con la polesta tú coges un cuaderno de superhéroes hecho por 10 dibujantes diferentes y prácticamente hay muy poca diferencia de uno a otro o sea los ojeas después ya la manera de montar la historia y todo eso ya de carente pero eso a mí no he podido yo nunca tener un espíritu más libre como aquí que dice de hacer un poco lo que a mí me diera siempre y cuando estuviera no me importaba repetir las cosas si era necesario pero no tenía ningún problema con quería hacer mi trabajo por eso incluso para Inglaterra siempre he hecho lápiz, tinta y color para Estados Unidos normalmente he hecho solamente lápiz, tinta y el color pues he tenido que dejar que lo diran que lo diran otra gente queríamos hacerte una pregunta nos ha llegado ahora vía Twitter que es que es lo que tú te pones cuando dibujas por la tele ah por la tele vaya normalmente acaba de de hacer llegar Oscar Senar si no miro no miro la tele mientras estoy dibujando a veces oigo cosas de política o tal pero vamos no suelo mirar la tele ah también te diré una cosa curiosa cuando dibujando el juez y demás eso muchas veces ahora ya no tanto pero en Inglaterra y demás escuchaba jotas vale vale se había llegado que te ponías Aragón TV pero lo que te ponías es J bueno si la suelo ver Aragón TV la suelo ver pero ya te digo me ponías J en la avionera en fin no se le ha escapado nunca ninguna J al juez 3 ni al perro de Strontium no pero bueno un cachilulo es que ponía un cachilulo en tu próxima entrega yo sí que no ya te digo todos los cantantes o todos esos dos años la canción así protesta de 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 setentas ochentas setentas ochentas esa siempre siempre ha estado hasta conmigo si miras mi lista de canciones que suelo tener en el ordenador que a veces me pongo muchas veces tengo tengo una lista bastante grande de J3 pues nada tampoco te queremos grabar muchos minutos más Carlos estás muy liado o si te pillamos liado o no no bueno sí estoy como siempre desde que empecé prácticamente siempre he estado liado es que quizás también trabajo mejor con un poco de presión más que con tranquilidad si tengo algo que no corre mucha prisa lo dejo siempre para el último minuto eso es una manía como otra porquera y los comentas que no te gusta mucho dibujar superhéroes que no te va mucho de hecho yo personalmente pienso que igual tu estilo no va mucho con él pero yo creo que a predicador yo creo que podrías haber hecho un buen cómic a ir predicador con Garenis vamos a ver no he hecho alguna historia con el predicador como dice la del el santo de los asesinos punisher perdona que me he equivocado punisher el castigador lo quería decir no es que vamos a ver el problema con Garcenis él odia también los superhéroes y a veces me daban un día tomarlo yo le decía no que esto no me dio alguno de quien de 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 y también de de Kevin el magnífico Kevin entonces ahí salían algunos algunos superhéroes que normalmente yo le decía que no quiero porque son superhéroes que no que aquí les damos una paliza que no sé qué digo joder tú le das la paliza pero yo los tengo que dibujar al fin y al cabo que era lo que realmente lo lleva pero ahora dibujar unos cuantos por ahí te digo estas historias de Kevin también hice una historia de Batman ojo con Archie Gugui que te retó o retó a John Wagner y a ti sí y encima después estuvo en un cajón guardado años y años así que ya te puedes imaginar como y estás más contento en cómo se está editando tu obra en los últimos años porque por ejemplo En los 80, el perro de Strontium y Juez Drey lo editó en una editorial que no era nada conocida, se llamaba MC. Una que doblaban las páginas para que estuvieran dentro del tamaño normal y se meten todas las caras alargadas. Iban acompañadas además en las portadillas interiores de ídolos del Heavy, como Poison, porque he estado revisando hoy esos TVOs y me ha parecido bastante peculiar. Sí, pero ahora están haciendo unas impresiones así bastante buenas. Estas de Hachet, que también lo probamos. Eso sí es una edición. Sí, están muy bien. Hay otros que los han hecho en tamaño grande en América, IDW. Las impresiones ahora las sacan muy bien, francamente bien. Yo estoy contento, tal y como lo he sancionado. Perfecto, Carlos. Pues no te vamos a molestar más. Te vamos a dejar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Y que podamos seguir dibujando, o sea, viendo tus dibujos mucho tiempo más. Carlos. Vale. Gracias. Venga, a ti. ¡Chao! Gracias. Chao. Chao. Bueno, pues un placer, ¿no? Tener a Carlos Izquierda por aquí. Un gustazo. Vamos a volver a estar con vosotros, chicos. Perdón por interrumpiros de nuevo. Tengo relaciones de guerra. Y Dani, pues contanos tú un poquito, porque bueno, hay que decir que este cómic que sale publicado en ediciones GT, que tú eres editor de esta editorial y ha sido un tipo de trabajo como dibujante. No, no. Ay, que digo, perdón. No, no me has comentado tú antes. No, pero... Es el último. Me he comentado antes a Juan y me he liado ya. Pues contanos un poquito tu vivencia con este cómic. Bueno, lo empecé con muchas ganas. Lo que pasa es que luego mi vida en medio de... Pues ha sufrido un terremoto en forma de niña de nueve años y me ha costado más dibujarlo de la que me hubiera. En principio estuvimos bagajando con ello la opción de hacerlo en bitón, ¿no? Pero al final por tiempo y por qué no queríamos tenerlo. Ya que ya se llevo dibujando esto porque me hice el cercano de esa niña. Pues queríamos... Bueno, pues ya lo dejamos lo del bitón y me centré en el lápiz. Intentando un poco seguir el estilo de mi anterior cómic, el de Saputo. No es tan loco... Bueno, no es tan loco, no. Este no es nada loco. Saputo era una visión personal de Saputo que es bastante loca, bastante surrealista, bastante erótica y bastante personal. Este ya es un trabajo un poquito más especial y aunque al principio intenté darle un toque también un poco surrealista, vi que por ahí no iba a ir el asunto y entonces me centré un poco más en la historia. Dejé algún toque por ahí de los míos como el de ir poniendo muchas pajaritas por ahí. Dejé algúnas son muy potentes y muy bien dibujadas. Y la verdad es que yo creo que ha quedado bien. Sí, sí, de la misma me ha gustado mucho. Yo le voy a decir una cosa. Uno de los mayores placeros de este comique es dibujarlo bien, Juan. Bueno. O sea, que eso es una de las razas de este trabajo, ¿no? No solamente el estar de cerveza, bueno, para las viviendas que tenemos juntos habitualmente, sino poder tener un hijo juntos, ¿no? Algo que hemos parido entre los dos. No, lo has maldecido por hacerte dibujada de personas desde época, con traje o... No, no, no. Yo me porto bastante bien, ¿no? No, hombre, tus quejas iban más porque había muchos... Sí. Muchos personales. La verdad es que, como una vez dijo Carlos Azaga, el trabajo de ironista está muy bien y es fundamental en los comiques. Pero claro, cuando te dicen que viene un ejército de frente con 20.000 hombres, los 10.000 primeros vienen a caballo y delante tiene la infantería... Dibuja eso. ¿Sabes? Bueno, pues hay que ponerlo todo eso porque además hay cuatro diálogos distintos que no sabes por dónde van a tener que ir los bocadillos, ¿no? Sí. Y claro, pues está muy bien y puede quedar muy bien. Pero claro, el trabajo que lleva este tipo de escenas, pues la verdad es que algunas veces digo, Juan, por favor, esto lo he partido por la mitad. Esta hay una en concreto, una página que son dos viñetas alargadas y va a ser una. O sea, claro, digo, no soy capaz de hacer esto. Digo, corto por la mitad, una por la... Hombre, hay viñetas, por ejemplo, cuando se conoce Fermín Galán y Ramón Azín, que es aparentemente sencilla, pero a mí me ha gustado más, ha parecido muy potente. Los dos, pues con una visión subjetiva, ¿no? Podría ser el uno del otro, ofreciéndose la mano. Sí. Y esa es una de las viñetas que... Aquí quería representar que como que los dos van de frente, que no son gente taimada, que no van buscando la espalda de los otros. Dibujo psicológico ahí, ¿no? Pues ellos se conocen, se miran a los ojos y se lanzan, ¿no? Y quería darlo a entender eso, que son gente que va en la cara tan pesada. Y veo mucho, pues, como he dicho antes, mucho empeño a la hora de enfocarlos en cuadres. Pues las... Hay picados, hay contrapicados, pues hay planos cenitales, o sea... Yo creo que suelen asustar a la gente que dibujamos ese tipo de planos y tú has ido ahí a porrillo. Yo prefiero que me salgan mal y que no me ven bien a pecarle cobardes. Entonces, un cómic de primeros planos es bastante fácil. Pero yo creo que hay que buscar siempre... Sinceramente la dificultad es que si no queda un cómic muy plano, todas las miniatas son iguales. Porque además es verdad, aquí hay mucho diálogo, mucho... Podría haberme pegado todo el cómic con dos tíos hablando uno enfrente del otro, que no hubiera pasado nada. Pero claro, yo también me quiero divertir y yo me busco mis retos, ¿no? Yo tampoco soy un gran dibujante, pero intento buscarme, inspirarme en los mejores, y algunas veces inspirarme demasiado, pero intento ponerme retos en cada una de las miniatas o poner en las que más puedo, o las que cuanto más, mejor. Porque si no sé, lo que digo es un aburrimiento, me aburro. Hay que decir que no solo en la parte interior, sino en la propia edición desde fuera, tiene una puesta en escena muy potente. O sea, está portada con el troquel, no es un bitono, pero bueno, tiene un poco de reminiscencia de bitono la portada, precisamente. Es un troquel donde se ve la contrasolapa, que es de color rojo. O sea, es muy potente. Es una cosa muy característica de GP que uno siempre edita de la misma manera, sino que le gusta mucho cambiar de formatos y experimentar con ellos. Sí, dentro de las mayas posibilidades, y bueno, afortunadamente, pues gran parte de mi vida profesional me dedico a las artes básicas. Entonces, con todo ese conocimiento que he conseguido adquirir a lo largo de todos estos años, es lo que intento poner, intento reflejar en cada una de las ediciones de los libros, y intento, pues como tú dices, que cada uno tenga su propia personalidad y su propio estilo. Sí, a mí me gusta mucho de diciendo GP, porque apostéis mucho por historias de Aragón, tanto desconocidas, como en Tierra Negra, a través de la minería, y en Teruel en los años 20, o blanquito, es un poco más caro de la casa. Si nosotros apostamos por, siempre lo hemos dicho, las historias buenas va a llevar donde sean. En Nueva York, que pudiéramos vender una historia de Nueva York, porque no vamos a vender una de ursillas, en este caso, o de Monzón, o de esta de Huesca. Si son buenas historias, que más da de donde sean. Y es verdad que las ventas y la difusión, y pues al final nos dan la razón. Hace poco comentaba que le decía a David Terrer y a Carlos Azagraf que fueran preparando el último Costa Ricense Vido, porque no sé qué pasa, que ahí se está vendiendo el último. Y pensándolo, que igual hay que dar el salto hacia allá, ¿no? Son cosas curiosas, o en Tierra Negra se está vendiendo muy bien en Chile. Blanquito se ha vendido en México. Quizás de vuestros comics el único que no está ambientado en Aragón es el de Gumiguel, que es el maridaje que habéis hecho con Termocero, ¿no? Sí, pero es un autor aragonesa. Es un poco esa... Sí, decía de ubicación, pero sí. Y tampoco está definido, ¿no? No, tampoco está definido. No, me parece que es así como un poco inglés, ¿no? El colegio y todo esto. Pero sí, no está definido, pero vamos, sí. Es la marca de la casa, que la vamos a... En el siguiente, ¿no? Que es el de Los Amantes del Terror, que está preparando Juan Ferbriones, pero el siguiente, que es una recopilación de unos dibujantes, la mayoría valencianos, pero hay de toda España, que se llama De Muerte, pues... Y hemos metido, es verdad que hemos metido dos autores aragoneses, que son Chema Cebolla y Víctor Romano, pero el resto son todos de fuera. Y un salto un poco hacia adelante a... Bueno, hasta aquí, éramos todos aragoneses a partir de aquí. No sé qué pasará. Supongo que sí, que seguiremos manteniendo... El grueso de la edición, seguirá siendo aragonesa. Señor Ross, ¿Algo más para preguntar? ¿Algo más que se le ocurra? ¿Algo que queréis contar? Sí, yo quiero contar una cosa. Antes, si no sabía la fecha de la comedia de la CNT, fue en 1919, que Ramón Azim representó a los sindicatos de Alto Aragón ahí. Estaba ahí... Yo sí que quiero hacer un apunte de en cuanto al guión. Porque a mí me parece que uno de los momentos más interesantes del cómic y del trabajo de Juan. Que a lo mejor solo son dos páginas. Pero este... Esta conversación de Ramón con... Con... Con Fermín Galán. Con Fermín Galán. Que son dos anarquistas. Uno beligerante, el otro... Más de la palabra que dice Simple Juan. Parece que cabecea, Juan. Sí, uno por lo de la anarquista de Fermín Galán. Es que Fermín Galán... Sí, más de un echaparante. Era un echaparante, sí. Era un tipo con buenas intenciones, pero un poco... Bueno, un poco salvaje, ¿no? Pues eso, el contrapunto entre las dos formas de entender la sublegación de Haka, creo que está muy bien resumida en estas dos páginas. Que es... Todo ha salido de... Porque es verdad que hay muchas referencias, pero esto... Todo ha salido de... Como Juan lo ha entendido, que podría haber sido. Que tampoco está muy claro si encuentro, ¿no? Esa parte, concretamente, es ficción. Sí que se sabe que... Que Fermín Galán y Ramón Alcim se encontraron en el Zánigo, encontraron a Coluzna allí, cuando bajaba a Hierve, no se sabe que estuvieron juntos. O sea, no. Eso me lo he aportado yo, porque creo... Me parecía muy importante contar cómo eran los dos personajes y contrastarlos. Los dos tenían una raíz inicial, que era una raíz traducionaria, y Fermín Galán no era exactamente un pacifista, era un militar, veterano de la guerra, había estado... Había servido en la policía indígena en Marruecos, había sido herido... En la guerra, quiero decir, era un militar, y el Ramón Alcim era un pacifista, un naturista, ecologista, o sea, bueno, en fin, es muy... Es difícil de entender esa buena relación. Para mí es muy... No entiendo, ¿no? Entonces, juntarlos así me parecía... Aquello no pintaba nada bien, pero nada bien. Ramón Alcim tiene que servir de Huesca, porque ya lo está buscando la policía de Huesca. Los militares... Hay una gran traición, hay una gran traición de los militares aragoneses que... Contra los suburbadores de Hacca, estaban... Estaban... En el complot, estaban todos, todos. Estaban... No estaban los... El capitán general de Aragón no estaba, pero sí que estaba, supuestamente, esto es lo que dicen los historiadores, que sí que estaba el general que sube a detener la columna. Y que... Que lo llenen, que sale el tipo con... con dos pistolas y empieza a disparar porque él manda aquí y que sus cojones se tiene que parar. Pues sale, sube con una pequeña escuelta, tiene que ser una locura, o sea, cinco guardias civiles y un general van a parar a toda una brigada que baja desde Hacca a hacer la revolución. Es imposible, que el tipo estaba en el ajo, estaba en el ajo. Hay traición, o sea, claramente, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Entonces, quiero decir, esa historia yo la quería contar y la cuento en esa conversación. Me parece fundamental. Eso era... Y claro, esto es una historia inventada. No, no sé, a ver si existió, a mí... Bueno, me da... Me ha gustado que yo lo haces, sí, ¿no? Sí, incluso creo que pudo pasar. Me parece muy chulo. Y luego, quiero decir que Raconación es un personaje singular, único y que la verdad es que merece la pena. Y hay mucho fondo documental en internet, está la página de la Fundación Ramón y Katia Zin, que yo recomiendo que la veáis y que veáis que es un personaje fascinante. La Fundación Katia Zin, que es la hija de las hijas de... Sí, tenía Sol y Katia, las dos fallecieron. Y esto, para mí, es un personaje fundamental de Aragón del siglo XX, ya lo digo. Por eso... hombre, que lo vive es... Lo vivo. Yo lo amo. Señorita, señorita. De aquí también la gracias otra vez a Víctor, al señor de cara, que nos ha dejado un tómaco con todos los... los escritos de Terragona Zin, que es bastante recomendable para el que se lo quiera leer, que está... O quiera hacer pesas. Sí, o quiera hacer pesas también. Así que nada, chicos, los próximos proyectos, como tú me has comentado ya... Juan, ¿no animas a hacer otro cómic? Sí, yo... a ver, yo me animaría a hacer otro cómic si lo hiciera con Daniel. Daniel es imposible que haga otro cómic, porque ese... Daniel también es un hombre de gran cliente, ¿verdad? Daniel se dedica a hacer mil cosas, claro. Yo no, yo no. Entonces, bueno, no lo sé. Historias sí que siempre hay, claro, sí que hay varias historias. Me gustaría tirar un poco del hilo de algunos de los personajes que salen en este cómic. Tiene muchas posibilidades. Paco Constant tiene un cómic. Tiene un cómic y una película de Hollywood. Un personaje... Pero... Me iría yo a ver si una edición de cómic ha morado con una película... Me gustaría... Hay temas que no tienen tan mucho que ver tampoco con esto, pero... A mí ya... Hay temas que me gustan, las voces que oye la gente por ahí, es que me fascina. O sea, yo leo algún libro o algún cómic de ese tipo de esquizofrenias y me vuelve... O sea, me parece una chulada profundizar esos temas que no tienen nada que ver con esto, pues a mí me gustaría alguna historia ahí. Pero bueno, no lo sé. La verdad... A mí o alguien así... ¿Eh? Sí, sí. No, la cosa es seguir, seguir haciendo cosas, seguir haciendo cultura. Por aquí tenemos a Daniel García Nieto de retornante así, de charlando. Y todavía estábamos hablando precisamente de un vídeo en el Gaiman que decía que hay que hacer arte, hay que hacer buen arte. O sea, que la cosa es seguir, seguir haciéndolo. Y nada, señor Ross, muchas gracias. Ah, bueno, ¿Algo en el tintero, no? ¿Algo que queréis escuchar más antes de... Sí, a ver, ¿Qué es lo que ha dicho y avisaremos de las presentaciones? ¿Creo que es hacer la presentación del Mundo Mundial en Huesca, la primera? Sí, que parecería en Huesca, pero... O sea, la Huesca, es decir que, otra vez, que es un cómic muy, 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 muy recomendable y bueno, al que le guste la historia a estos episodios y al que no, no se... también. Yo creo que no es un... no es un concho. No, no. Yo... Una forma de acercar el personaje, la verdad es que bastante ameno. Yo creo que muy, 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 muy ameno. Muchas gracias por haberlo hecho. Muchas gracias por estar aquí a los dos, por estar aquí y cuando quedáis esta es vuestra casa. Muchas gracias. Ahora, hasta los aplausos de todos. Y ahora, vamos a tener a los chicos de estar mejor por aquí o por lo menos a un chico... A un chico. de cómica aragonés, pero... ese rollo de... ¿El piso? ¿Te meto el codo o la bolsa? No, ahora ha sido padre. Me meto el asiento, Enrique. ¡Chao! Muy buenas, Enrique. Muy bien. ¿Qué? Qué casado con un cantante. Dos, 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 las gracias por la invitación, con las piandras que estamos aquí disfrutando. Es una cantante Y nada, nos gustaría hablar un poco de Comi en general y en Aragones en particular. Estamos despidiendo. ¿Habrá edición en el podcast o esto será nominado? Esto va a ser nuestro estado. Aquí no vamos a grabar, no vamos a parar y nada. Así que, bueno, como comentado, vamos a hablar de Comi en particular y Aragones en particular. Es mejor que Enrique, que lleva aquí 27 años. Lleváis aquí la tienda. Es de 89. Si no vamos a ver más de frente son 27 años. 89. Y la tienda es del año 74. Me entiende hace poco porque yo pensaba que era del año 78. Y hace poco os he dado un autor de un poco arriba, pensado en el cómic. Me contó que él había conocido, que confía al señor que la fundó, que fue poner al cole, al Instituto Goya. Y me confirmó que era la diosa que después había 42 años de Taj Mahal. ¿Se era la más antigua? ¿Ha quitado de España? Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. No, no creo. Pero por ahí, por ahí. Yo creo que, no me acuerdo que... Pero vamos, yo creo que por ahí. Por ahí anda. Sí, sí. Y bueno, era una tienda que también tenía muchos temas de socialismo, o sea... Y eso se retiró en cuanto se pudo y nada, nos centramos en el tema. Porque esta tienda es un negocio familiar. Sí. Me ha centrado vosotros, sobre todo, siempre está ligada a vuestro padre. Sí, sí. Me la ligamos a mi padre. Sí, también estaba por ahí, yo me acuerdo. Y contamos un poco la historia de a mi padre que contaste aquí, como tu padre. La historia de cómo la consiguió. Sí. Bueno, él quería tener una librería. Quería dedicarse al papel. Lo amaba. Y la fábrica, se había colocado. Y... Pero bueno, sí, sí, sí. En cuanto pudo se fue de allí y buscando, buscando yo con esto. Y una vez que hizo, que aceptó lo que le pedía el señor que la traspasaba, este otro se arrepintió. Y le pidió el doble. Y mi padre dijo que le daba igual. Él quería dedicarse a esto y que no lo que le pedió. Yo esto me enteré con los años a través del chivo que estaba de pendiente. El tarmacado, antes de que estudiaba. No era coquetario, sino que estaba de pendiente. Casi nada. Sí, claro. Yo... Porque yo, bueno, es que, bueno, yo he vivido aquí muchísimos años a la vuelta de la esquina. La verdad que yo, cuando tenía 12 años, venía por aquí y, bueno, le conocía a tu madre, a tu padre, a tu madre. A vosotros supongo que os veía alguna vez, pero bueno, no... Sí, pero menos, claro. Igual un poco menos. Yo empecé con 12 años, pues venía por aquí los sábados por la tarde, y una vueltica y tal. Pero ya hasta las mayores ya no... No, bueno, sobre todo de bajar los sábados por la mañana. ¿También salían los comisiones bien, ¿qué siento? Porque me parece curioso porque ya... En aquella época los TVO salían más escalonados. ¿Más escalonados? Cada día de la semana podían dar novedades. Sí que tenías avalancha cuando había un salón del Comité de Barcelona, por ejemplo, pero realmente tú tenías, podías tener novedades de Marvel, de Forb, en aquella época, pues en cinco días de la semana que cada día hubiera dos TVO. Sí, sí. O tres. Yo es que me acuerdo de bajar los sábados, o sea, a mí, en una época que estaba ahí un poco loco y hacía deporte y esas cosas, pero no es más que luego lo dejé. Del deporte también te sacudaste, te curaste. Sí, sí, me voy a jugar a la frontera y no te preguntes por qué, me voy a jugar a la frontera y me voy a jugar a la frontera y me acuerdo de pillar los sábados a King Comics y a el colegio a jugar, y luego hasta ahí sentado leyendo es uno de los recuerdos más bonitos de mi infancia, de la verdad. Yo recuerdo que tengo de esta tienda, pues bueno, que ya ha sido extensible a otras tiendas, pero yo recuerdo cuando tenía aquí los típicos compartimentos en los que se guardaba el TVO y se han comprado. Sí, sí, eso sí. O sea, tenía su sección ahí en las estanterías, sí, sí, aquí tienes lo guardado, eso no existe. A mí me lo guardaba en la PC. O lo hacemos. O lo hacemos, gente que tarda mucho en venir, o gente que no se quiere arriesgar a quedarse sin, en su colección, pues eso lo guardas. Es que yo lo encuentro muy asociado a esta tienda, digo que supongo que habrá sido extensible a otras, pero yo claro, aquí es la primera tienda que lo he visto, y quizá la única. Sé que habrá en otras, pero lo tengo muy asociado a ti. Sí, 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 yo tengo asumido que cada viernes, que es cuando llega toda la novedad, se concentra en viernes, me voy a pegar la paliza, la riñonada, de para arriba, para abajo, coger, esta tal, coger, esta tal, coger, esta tal. Y son días pues que se pasan un poco peor, claro. De hecho, hemos llegado hoy en Cazarrancho de Combate, ¿no? Sí, sí, oíte. Bueno, que por aquí Cazas sí está todo en la conombro, pero bueno. O sea, a lo central me acuerdo que justo ahora que estamos situados ahora mismo aquí sentados, estaba la zona de Comica Americano, de Comicusa, que yo me acuerdo que estaba justo detrás de un resultado que ponía tu padre y tu madre. Eso es, eso era en la tienda antigua. Sí, antes de que la rejonara. En la tienda antigua, eso es, sí, sí. Primero el molsador lo teníamos al fondo de la tienda, eso es, eso. Hasta que mi padre se dio cuenta de que si le robaban, era muy fácil salir corriendo. Mientras que si tenía el molsador en la puerta, era más difícil que se fuera. Mucho más difícil, claro. Entonces, ya se trasladó, pero sí, al fondo no teníamos las cosas en inglés, que en aquella época no era como ahora. Ahora, por ejemplo, tenemos una sección con más de mil tomos en inglés, con muchos, con packs en grapa, con grapas sueltas, pero con muchísima materia en inglés, por defecto. Y además trabajamos con el Previous habitualmente. Entonces, pues cada uno se pide lo que le interesa, en un plazo correspondiente y hasta no había ningún problema. Pero en aquella época, mi padre un poco se miraba el Previous y un poco pedía lo que a él le parecía que podía tener venta, lo que le parecía interesante. Y claro, el día que la gente salía, que llegaba a Americano, eso era como los merodeadores, que era alguien es el primero que accede a la novedad para poder ser el primero que se coja y no quedarse sin las cosas interesantes que había. Claro, y además en aquella época que igual llevábamos de retraso diez meses, y yo era súper de la patrulla de gris, que ahora veías las portadas y dices, ¿y quién es? ¿Y qué ha pasado ahora? Y claro, te quedabas un poco flipado. Claro. Vosotros además habéis comentado también el tener a dibujantes filmando, ¿no? ¿Tenéis? Sí, siempre, siempre. ¿Tenéis, por ejemplo, con Luis Rollo? Siempre lo hemos hecho, sí, con Luis, con Luis mucho. Sí, la verdad es que Luis es un amor y siempre que le pides algo, si está en su mano, pues adelante. Y que estamos también aquí, tenemos un montón de originales colgados del techo de Jesús AIC. Un dibujantazo que tenemos aquí en Zagoza. Sí, sí, es un lujo tener a Jesús cruzando el Simpli que tenemos enfrente, dos por una puerta, dos por la otra, y ahí lo que se entiende. Y claro, es un lujo tener a la otra encerca y claro, pues te aprovechas un poco. Es un tío estupendo y tú le dices, oye Jesús, 20 originales para hacer una exposición. ¿Y nos acercas a una caja de leche? ¿Para que te salte? Ya que vienes, ya que vienes. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que tenemos ahora mismo 20 originales de su etapa en TV. Es un poquito de todo. Me parecen especialmente chulas las páginas que tiene la cosa del Pantano. Un poco ecléptico también porque él no sabía, me dice, si me preguntas a qué corresponde cada cosa, ni todo lo sé, es que son cosas antiguas y claro, él tiene tal cantidad, tal volumen de producción que con el tiempo, pues, se acaba consolidando. Claro. Y bueno, la pena es que esto es una cosa que queda un poco en extinción, porque ahora Jesús hace algún tiempo trabaja con tableta gráfica, igual, en original, pues es algo que se pierde. Él gana en velocidad porque, claro, por ejemplo, una mano que te quiere desproporcionada, antes había que borrar y repetir, ahora la escalas y ya está arreglado. No hay ningún problema. Entonces se gana en velocidad. Pero perdemos tesoros, ¿no? Perdemos pequeños tesoros, claro. Pero bueno, siempre están las comisiones. Para solventar ahí. La verdad es que no solo el cómic se vive, ¿no? Pero también hay muchos libros, ¿no? Sobre todo la edición, terror, fantasía, merchandising, magic, juegos de tablero, juegos de rol, que tiene un tributo a la hora. Ahora mismo se está vendiendo casi a niveles de los años 80 y 90 el rol, si os digo, está volviendo con mucha fuerza. La segunda, ¿no? Sí, figuritas, los fungos que son... ¡Alar, alar, alar! Estamos aquí al señor Manzuc. Sí, pues tratas de un poco de diversificar dentro de lo que es tu negocio, tratar de tener un poco de todo. Yo he oído, por ejemplo, de tiendas que decíamos, vamos a una tienda solo de magic o solo de manga. Pues son tiendas que duran lo que duran muchas veces, porque si te centras mucho en un producto muy específico, Pues el mercado te lo autorreduce, yo había visto varias tiendas de esas cerradas en el mercado no hace mucho. Y después de un poco de la bonata de los años 80, al llegar a los 90, ¿cómo recuerdas aquella crisis? No, para nosotros, en los 90, yo tenía 13 años, no se ha conocido. Bueno, por los 18 pensaba en salir, beber, el rollo de siempre, de este modelo. Nosotros hemos aguantado bien hasta ahora. Y es verdad que los últimos años de la crisis actual sí que han sido duros, pienso que para todo el mundo. Quizás, excepto para Moet Chandon, para Ferrari, y gente así que les va muy bien. Pero para el negocio medio, pues sí que han sido duros, porque la gente, ha habido mucha gente sin trabajo, y eso lo metas, prácticamente. Si la gente no trabaja, pues no va a gastar. Y hay que ser inteligente en momentos así, a la hora de hacer tus pedidos. A mí tal vez le gustaba tener todo a rebosar, pero es una cosa que en esta época de crisis no se puede hacer. Hay que hacer los pedidos con cabeza, hay que tener las revoluciones muy controladas. Así no vemos hueco en las estanterías. No, 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 pero aún me gustaría que estuviera todo todavía más apretado. No, yo de aquella crisis no tengo recuerdos, pero... Esta sí, claro. Esta la recordaremos por mucho tiempo. Si es que hemos salido de ella que... Si algún día salimos, exacto. Llevan años diciendo que sí, pero me parece que aquí seguimos igual. Los brotes verdes famosos. ¿Y cómo ves el estado de salud del cómic? En general, porque estás aquí en primera línea, vosotros. En general, los estudios Marvel, Marvel Studios. Todos los que han marcado un poco la portada. Bueno, el cine ha salvado a Marvel, seguramente de irse a... Sí, a la bancarrota. A la bancarrota. Y trae público con masacres seguramente con la película que más hemos notado. Que una película incide en las ventas de un TVA. Antes con Vengadores y Mutantes y tal, no la habíamos visto tanto. Pero Masacre ha sido algo tremendo. Ha pegado un punto. Y lo que hemos vendido en TVA ha sido... Estupendo. Gente que no había venido nunca... Que yo no los tenía vistos. De repente te los encuentras en la tienda y ves que vienen, se compran uno, les gusta. Vienen a la siguiente, se compran otro. Ha estado muy bien. Ahora mismo el TVA español, en general, lo veo con buena salud. Pienso. Tenemos gente tremenda. Paco Roca. David Budín. David Budín. Miguel Ancho. Max. Podría decir 50 y me estaría dejando gente súper importante. Tengo mucha, mucha gente además de ahora. Sí, sí. Y bueno, a nivel aragonés, pues... ¿Qué puedo decir? Llevo en nuestro mejor momento. Tenemos ahora mismo dos nominados en el Salón de la Comunidad de Barcelona. Mejor obra. Tenemos Sagar y Álvaro. Álvaro Quint. Ortiz, que encadena tres nominaciones consecutivas. Que ha estado nominado en Angulema a principios de año, a mejor obra. que está publicando con regularidad en Francia. Todo lo que sale aquí está en su música en francés. Y que está de tour. Lleva tres meses prácticamente viajando por toda España porque lo llaman. O sea, de todos lados. Sí. A Álvaro Ortiz le veo ganando compulsor desde que estaba en la Escuela de Artes. Coincidí con él y desde entonces está ganando compulsor. Creo que ya pasó un mes sin ganar algo. Bueno. Pues sí. Y bueno, quitando lo más visible, que son ahora mismo estos dos autores que son los que tenemos nominados a mejor obra en Barcelona, pues te vas a un colectivo Malavida y todo lo que sacan venden bien. Sea de lo que sea. Te vas a una GP Ediciones y lo que están sacando está funcionando. La verdad es que los fanzines mismos están... Termocero ha sido ganado. Los fanzines están... Sí. Los fanzines de grafas. El otro día me vino Adrián Vázquez en... El comis y la mamá va a tener de comis y cigarrillos. Y yo me emociono cada vez que veo... Sí, está buscando contenido. Y cada vez que me traes un fanzine chungo con cuartillas y grafas, digo, pero qué emoción. Y otra cosa que te quería preguntar. Esto de la inclusión de los comis en grandes superficies desde hace unos años, esas novelas gráficas para ellos, que siempre es como novela gráfica. ¿Ventajas, desventajas para vosotros las tiendas pequeñas? Cualquier competencia que tengas, cuenta. Hasta el más pequeño que venga a un TV, obviamente, a mí me perjudica. Pero, por otro lado, es algo que lleva el TV al público. No sé hasta qué punto puede ser interesante para una persona casual que quiera comprarse unas zapatillas, una camisa en Carrefour y encuentre TV. No sé si realmente venderán mucho. Por lo que ves en el Corte Inglés, ves que su zona de cómic es un poco como el Guadiana. A lo mejor ponen a un nuevo responsable... Sí, va cambiando cada mes, va cambiando de plan. Ponen un responsable que tiene interés y a lo mejor lo potencia. Pero se dan cuenta que venden muy poco y a los dos meses lo vuelven a bajar. Al final pienso que el cómic donde se vende bien es en la tienda de cómics, que es donde viene la gente de propio. Aquí no entra, salvo algún despistado que quiere que le cargue la tarjeta del autobús. Lo hice, pero todavía había uno de ellos. Salvo, aquí el que entra es porque viene a lo que viene. Y el disco es con esa típica reseña o cartel de aquí no se recarga la tarjeta. No. No, sí, no. Hay otras tiendas que lo he visto. Que entre, ¿no? Que a lo mejor que hay algo. Sí, claro, claro. Estoy ganando la catona. Porque además... No lo había interrumpido hoy en este podcast. Vamos a ver, interrumpe. ¿Qué canon es este? Pues... Yo... Claro, además es que Zaragoza es una ciudad que... A ver, es una ciudad pequeña, pero que también siempre me ha sorprendido que en los últimos años hay un montón de tiendas de cómics, ¿no? Porque... Bueno, hay unas cuantas, ¿no? Que gustándome a mí los cómics, siempre... Digo... Digo... Ya que hay solo una tienda que viva de esto, ya todas las que hay siempre me ha parecido un hecho curioso, ¿sabes? Un menitazo, sí. Un loro, ¿no? Lo que vosotros sois, pues... Que estéis aquí, lo que he dicho antes. Resistiendo a alguien más suerte... Pues... No, claro. A ver, este mundillo... Hay un dicho entre libreros que es que... El 90% de las librerías las han montado... Hay muchos empleados del otro 10% restante en librerías. Entonces, obviamente, este es un mundillo de gente muy apasionada. Y gente que está deseando vivir algo como ésta. Y no sabe en dónde se meten. Y no sabe en dónde se meten. Porque... A él vienen... Ah, qué guay, trabajé en una tienda de cómics. ¿Estarás todo el día leyendo cómics? Pues... No. Precisamente lo que menos hago es leer cómics. Exactamente. Como libreros, además que yo creo que... Por los que conozco, sueles tener cosas justas. Sí. Y en tu caso, claro. Ya no sé qué fue antes, el huevo o la gallina. Porque claro, tú ya en tu casa... Claro. Ya te conozco. Claro. A mí ya un poco... A mí me incultaron la lectura muchísimo desde pequeño. Y... Antes de... Tener Tak Mahal, pues... A mí mi padre me llevaba todos los fines de semana... O a las tiendas de cambio... Que dabas 5 céntimos... Y un TV y te llevabas otro. O a la papelería de la esquina que parte el morzadelo... El citizape... Con lo que yo crecí. Y... Bueno... Los que veo... Me han encantado desde siempre. Y luego ya... Cuando... Entramos aquí... Pues... Para mí fue... El niño más afortunado del mundo. Te envidia a mucha gente. Madre mía. Y recuerdo que lo primero que me lleve esta tienda... De la antigua... Fue el número uno de la edición de... De Flash Gordon... De Raimond... Una edición que sacó de ediciones B... Eh... Que eran apaisados. Sí, sí. Y ahí entré yo en el TV adulto. Y a ti como lector... ¿Qué... ¿Qué es lo que te gusta? Lo que me gusta... Es difícil... Lo que más... Lo que más... Ahora mismo lo que más me gusta es The Walking Dead. Mmm... Sigue en el de ahí... En buen nivel, ¿no? Poniendo por... El último de ahí... Lo ponen muy bien... Sí... Realmente... No le veo bajar el nivel a Kirman... Mmm... Cuando parece que... No hay más ideas de repente... Esas... Esa... El The Walking Dead... No sale... Eh... Me gusta el manga, por ejemplo... Soy bastante fan de... Taniguchi... Me gusta mucho Taniguchi... Porque... No sé seguir series... Eh... Me... Me despisto con facilidad... Prefiero esperar algún tomo... Especial... En concreto... La colegio Marvel Deluxe... Me gusta mucho... Porque... Me permite tener algunos argumentales completos... Y... Cuando me interesa alguna cosa... Pues ya tengo algo argumental... Te lo ves... Y... Y además... Yo soy muy de perder las grapas... Las grapas en mi casa... Desaparecen... No creo que se las comen... Entonces... Mejor tenerlo en tomo... Porque... Porque sí... Me aseguro de que está bien visible... Y luego se me... Descuadra la... La serie... Y... Y... Bueno... De europeo... Me gusta... No sé... Isabelae... De Raúl y Gabor... Por ejemplo... Y Asma Inard de Raúle también... Que es un guionista que me gusta mucho... Eh... Casi cualquier cosa que salga de Marini... Eh... En general... Eh... No sé... Un poco de todo... Soy muy de... Ticotear un poco... Sí... Sí... No me... No me... No me cierro a nada... Es lo mejor... Creo... Pero claro... Sí... Desde luego... Bueno... Es que hay que intentar conocerlo un poco... Todo también... Obviamente... Si viene gente y te dice... Oye... ¿Este qué tal? Pues no lo sé... Si no te lo lees... ¿Tú has visto lo que tengo aquí? ¿Tú has visto lo que tengo aquí? El subteniente Boutier... Yo creo que si tuviera una librería... Lo haría... Porque se leyó... Vamos a dar... Nunca damos a este dato... Se leyó Watchmen en 4 horas... Yo creo que 5... Bueno... Perdón... Perdón... Pero... Otro porque una hora... Tú no estás que comer... Pero me voy a leer a dos metros... Ya la tercera... La primera vez... La tercera... Yo soy muy rápido leyendo... Yo soy muy de... Bum, 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 bum... Hago lectura rápida siempre... Con novela igual... Leo... 5 palabras de cada 20... Y... Tengo comprobado que lo entiendo todo igual... Y me da... Eso es lo tuyo... Claro... Con dos niños... Tan pequeños... Que me quitan tanto tiempo... Momento baño... Momento baño... Momento baño... Momento baño... Momento baño... Pues... Pues... Entonces... Si... La vez que tengo que leer atrás... Soy como tú... Sí... Soy rápido... Y qué recomendaciones harías... De... Aparte lo que te gusta... Qué recomendaciones... Qué es lo que... Ves que... De lo que se edita ahora... O es lo más potente... O lo... Más señalado... Es... Invencible... También de Kirman... Invencible no lo he leído... Yo tampoco... No lo has leído... Tenía nada... Ahora mismo... Debe estar bien... One Punch Man... Es un manga que... Lo ha petado... Que lo hemos... Lo hemos... Debe estar bien... Le tengo que echar un ojo... Y además... No solamente de Chavales... Eh... Está viniendo gente de... Todas las edades... Eh... Y... Está funcionando de maravilla... Eh... Por ejemplo... Por recomendar algo aragonés... Eh... Recomendadísimo... Para todas las edades... Eh... Os cuenta un poco la historia de... 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 Los amantes de Teruel... Cuando eran niños... Eh... Pues que... Saben que jugar con los niños... Y los niños no quieren... Y le dicen... Pues para... Si quieres jugar con nosotros... Tienes que... Conseguir un huevo de dragón... Y cuenta pues toda la aventura... Que tiene ya... Cuando va a intentar conseguir... Este... Un huevo de dragón... Es un... Te veo muy chulo... Un chiste también para... No solo para críos... Cogerán los... Los mayores... O no... Jajaja... A ver si quieres... También un poco de... Vuestra... Incursión en el... En la edición... Sí... Hicimos una pequeña incursión... Queríamos conocer un poco como era... El mundo era un poco... Un poco... No había grandes... Expectativas... Eh... Más que ver como era... El mundillo de la edición... Y bueno... En seguida descubrimos que es muy complicado... Así que... Nos quedamos en un par de títulos... Que fueron la... El... El... recopilación de Supermanio. Hablamos con Alberto Calvo y le dijimos, Alberto, consíguenos todo lo que puedas encontrar. Nos quedó un libro bastante majo, incluye el yermo, incluye la versión de cromos a color, que sacó en su momento. Y bueno, la verdad es que se ha vendido muy bien. La verdad es que tiramos un montón y tenemos muchos todavía. Poco a poco nunca se ha dejado vender. A mí me gusta mucho esta edición. Yo estuve además el día que se ha pisado todo cómic aquí en Tamajac. Y después de Supermanio sacamos un cómic que se titula Reacción, de Jordi Pastor, que me llegó a través de un amigo común con Jordi, que es Miguel Ángel Ibáñez, también es Mico, que es un blogger en Xokio. Y ha trabajado, ha sido traductor para el Moon, por ejemplo, y tiene un poco de enseñanza, de las actuaciones musicales que hace y tal. Y me mandó cuatro páginas, las cuatro primeras, y me gustaron un montón. Entonces decidí publicarlo y esta apuesta salió un poco. Hay que apostar, ¿no? Es aprendizaje y realmente la experiencia la valoro muy positiva. Muy positiva. Me ha gustado mucho el tema de editar, pero ahora mismo en este momento de mi vida no volvería. Quizá más adelante, quizá más adelante, pero ahora mismo no me metería. Hay que ser valiente. Es muy valiente. Sí, eso es muy valiente. Sí, eso es muy valiente. No es el tipo lo que dice el vídeo, no te puedes meter en muchos jaleos porque vamos. Para esto es un auge que decimos por aquí en Zaragoza. También el auge de Star Wars, bueno, que lleva muchos años, pero esta última temporada, bueno, este era la última película, estáis a todos los que ya veo que se tope, no me come cosas de Star Wars. Se venden muchísimo. Los cómics están vendiendo muy bien pienso que por el formato. de grafa, hay que pensar que Planeta últimamente estaba sacando los tomos de Star Wars casi a 16 euros. En cambio las grafas a 2,50 es un precio razonable y el público pues a vuelta, aparte que la nueva trilogía pues ayuda, claro, pero pienso que el formato es importante. Y los dibujantes también. Sí, claro, es que a ver, Marvel ha metido ahí a toda la... Claro, sí, sí, claro, eso es importante porque al fin y al cabo es la... Es una licencia... Pieso... Seguramente... Sí, sí. La princesa Leia. La princesa Leia. Es una licencia seguramente la más potente que tenga Marvel ahora mismo, en mi opinión. ¿Vale? Están los superhéroes. Los superhéroes un poco están diversificados, los gustos, pero es algo que le gusta a todo el mundo. Entonces, es lógico que metan a las vacas sagradas allí, a hacer las nuevas historias. Sí. Y pienso que el formato es importante. Y la grafa creo que es un formato que no debería desaparecer, por mucho que haya gente que esté muy en contra en la grafa y tal. Pero la grafa es lo que permite que un niño de diez años con una pequeña paga pueda ir una vez al mes o dos y compras un tebeíto. Con tomos de veinte euros no se puede hacer. Creo que la grafa es el presente y es el futuro, en mi opinión. Dentro de que también valoro muchísimo las grandes ediciones que nos diferencian de un engénero como la novela y que permiten que el pirateo en internet a la novela le afecte muchísimo más que a la cómica. Porque las buenas ediciones tienen ese pecho fetiche que permiten que una persona prefiera tenerlo y olerlo y tenerlo en la estantería antes que descarga lo mismo. Quizá el mercado esté un poco sobresaturado de colecciones, cada vez salen más... No. Siempre es mejor poder elegir que no tener una novela. Sí, desde luego, pero al final... Otra cosa es que los editores se atrevan a sacarlo y les cubiquen. Mientras a los editores les cubiquen, no veo ningún problema en que haya muchísimo producto. Mira Francia. Aquí creemos que estamos aturados, pero en Francia lo que salen es una pasada. En Francia lo que hacen primero los editores es ir a los libreros y enseñarles el producto. Y los libreros se dicen, pues esto lo compraré, esto no lo compraré, esto sí, esto no, porque no les cabe todo. Y se han tirado ediciones fuera... O sea, ha habido títulos que no se han llegado a publicar por la opinión en contra de los libreros, porque no les cabe el material. Y hasta aquí todavía no nos pasa. Y creo que vivimos una época de menos comunicación que hace a lo mejor diez años. Hace diez años llegaba el salón del cómic y aquí no cabía nadie. De las montañas de material que nos llegaba. Y ahora no ocurre así. Yo solo pensaba como a su teniente. Pensábamos que coincidimos en que la sobresaturación era ahora. No, en mi opinión no, no sé cómo lo verán otros libreros, pero en mi opinión no. No, hombre, a lo mejor la saturación afecta más al editor que al que vende el libro. El que vende el libro va a vender igualmente, haya una edición o tres, claro. Eso al librero le beneficia o no. Sí, claro, para mí cuanto más haya para elegir mejor, sin duda. Y si algo no vende, se va fuera y no vende otra cosa. Ahora mismo, sí, es una pena por algunas obras que no venden nada y desaparecen enseguida de las estanterías. Pero bueno, también es verdad que hay algo importante que es la difusión por parte de los editores. Hay muchos editores que dan cero difusión a su producto. Se limitan a sacarlo, que la distribuidora les haga el mailing, que distribuyan boletín y se preocupan de poco más. Hay muchos editores, y he hablado con autores que me dicen, joder, es que tal, me he editado y se ha limitado a editarme y ya. Hay muchos editores que son los propios autores los que se preocupan de ir aquí, ir allá. Para el librero es algo importante también, que un autor viene a venir a firmar porque empatizas con él, inicias una relación con él. Y en caso de tener que devolver un producto para agarrar la factura al mes siguiente, devuelves algo antes de un autor al que no conozcas y de otro al que conozcas en persona. Y que haya tenido la diferencia de venir a tu librería, por ejemplo. Y a la hora de recomendar siempre recomiendas antes algo de un autor al que conoces personalmente, que algo de otro autor al que no lo conoces personalmente. Por eso la psicología del librero, al menos conmigo funciona. Los autores que vienen a mi tienda o que vienen a firmar sobre conmigo, pues esto es un poco quiz pro quo. Ellos hacen el esfuerzo de dejar su mesa de trabajo por venir a mi espacio y yo a cambio, pues trabajo para ellos. Además, ahora que sale la decoración del Sound of the Comic, aquí está la goza, cada vez está más en auge, ¿no? Sí, a ver qué pasa porque ya no cabemos, entonces se están buscando fórmulas. No sé si utilizas una carpa, a lo mejor en la plaza exterior, en la sala multiusos... No sé en qué quedará la cosa. El día 20 tenemos una reunión que nos han convocado desde organización para empezar a ir perfilando el salón de 2016 y supongo que saldrán un montón de ideas a población a este tema. A ver qué pasa, sobre todo el sábado por la tarde, que es bastante problemático. Hay mucha gente que se queda afuera, que no puede entrar por un simple problema de afuera. Se hace el tema de seguridad, el tema del afuero máximo y... Si no se corta, pues puede haber riesgo, claro. Hay gente que se queda afuera. Claro, claro, además de este último año hay un montón de padres con niños, sobre todo el domingo por la mañana. Sí. Y me alejaré mucho, pero digo, bueno, por lo menos que cojan la afición, ¿no? Es de soltar a la opción. Es verdad y que los padres a veces les duelen poco, gastarse cuatro euros en un mortadelo o dos euros en un... Pues nada, ya ves, ¿eh? No es algo generalizado. Yo sí que lo he visto en ferias, sobre todo. El padre que viene con el niño a la tienda, no. Tiene claro que viene a comprar el niño. En feria sí que lo he visto y dices, joder, luego a lo mejor te vas a echar el vermú y no te importa gastarte 15 euros en el vermú. Y sí, es importante porque los niños ven, hacen lo que ven en casa y si los padres los llevan a la tienda de cómics o a las librerías generales y les ven, y los niños ven a los padres leer novelas y ven a los padres leer cómic, pues los niños pues lo hacen también, claro. Y volviendo a la tienda y no quiero dejar de resaltar la máquina recreativa que tenéis puesta desde hace unos meses, ese que hacéis campeonato también, ¿no? Sí, 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 sí. Teníamos que hacer uno mañana, pero como estamos con el Zarakomic, pues, y mañana tenemos varias actividades, pues, bueno, seguramente lo pasaremos a la semana que viene. Hacemos torneos, sí. Nuestra amada Timanfaya, que es el modelo. Es una máquina restaurada por un buen cliente que nos ofreció la posibilidad de hacerlo y a él le sirve también un poco como escaparate. Si alguien está interesado en tener una máquina recreativa, pues, a ver con él. Tiene una web que es molarcade.com o .es. Y, bueno, claro, es que estamos súper felices. Yo a las ocho y media de la tarde, cuando ya no tengo... Ya quedan pocas cosas que hacer, pues ya te echas una partidita. Pues me gusta, me gusta mucho el Pac-Man, por ejemplo. Me gusta Street Fighter, me gusta Metal Slug. Me gusta Street Fighter, me gusta el Pac-Man, el Pac-Man. Cinco euros, cinco euros, cinco euros, cinco euros, madre mía. Había, en la última actualización me ha desaparecido. Había un juego de squash que hacía... que hacía una... Un meditólogo español. Ah, sí. Que yo a ese le metí horas en los recreativos que había enfrente de Agustinos. Tenían esa máquina y yo todos los días cuando salía... ¿Ya vas a entrar? Sí, ya vas a entrar a esa. Sí, es verdad. Hostia, qué fuerte. Yo jugaba al futbolín en los Santa Teresa, siempre. Yo también. Y a las máquinas siempre los recreativos de enfrente de Agustinos. Y entonces, pues, salías de clase, tenías tu hora de futbolín, tranquilamente, y de camino, pues, pasaba a jugar a la squash. Y me viciaba esa máquina. Hombre, pues, la generación no era creativo. Y después a la tinta cómic, ¿no? Sí. No, por el medio. Sí, sí. Y, bueno, pues, la verdad es que nos encanta. Entonces, es una forma también de premiar a la clientela. Obviamente a nuestra clientela. Le encantan los videojuegos, arcade. Y ya que vienen a comprarse un tebedito, pues, eso me va a pasar a dar. Sí, así te interesa. Es un plus interesante. Sí, y la verdad es que también hacéis sorteos, a veces... Sí, hacemos sorteos, sí. Hacemos... Sacamos, eh... Merchand-raising para regalar. Tipos de nevera. Lladeros. Estas cosas. Pues, muchas semanas regalamos puentes compras, ¿no? Y sorteamos productos. Sí, sí. Es una manera de atraer al público, claro. Porque hay mucha competencia y hay que animar a la gente a que me dirá otras tiendas, pues, que venga. Desde luego. Bueno... Me ha puesto en este brete. Y ahora mismo. Me ha preguntado cuando tenía que preguntar. Ojo, en directo. Juan Ross se queda sin palabras. Os pregunto yo. ¿Vais a comentar algo sobre los videos antes? Bueno, pues, sí. ¿Teníais pensado hablar? Sí, claro. ¿Teníais pensado hablar? Sí, claro. El señor Oscar Sam, que lo tengo aquí a mi vera izquierda. No se me ha visto poco por el telescop. Pero bueno, aquí está. Hola. A estas horas. He sido yo el cámara. No sé si seguirá grabando a estas horas. Porque lleva tanto rato. Igual ha fundido el disco duro del móvil. Bueno, yo era el operador de cámara cuando izquierda. Yo creo que ha tenido una tendinitis. Ha habido un momento que Oscar empezaba a temblarle la mano. Sí, sí. Se estaba multiplicando de tamaño su antebrazo. Bueno, me queda hacer una cosa que no había hecho todavía. Y es comerme un fuet. Yo tampoco he comido un cacho de juez, ¿eh? Un fuet durante el podcast. Porque no sabemos hacerlo mucho. No sabemos hacerlo mucho. Bueno, señor, sí. Que no se vaya a comer. Bueno, le hemos dicho hoy lo de una pataduela. Y bueno, y recomendar también nuestro Pulp Stories. Sí, también. Tenemos aquí al señor David Tapia. Y bueno, que es un álbum que tiene varios relatos ilustrados. Y todos de género noir. Y que vamos a sortear un lote. Un Supermanio. Un Pulp Stories. Y un 501. Pues para nuestros seguidores de Facebook. Los que hayan comentado estos días el enlace. Pues tendrá... Pero pues estos lo tienen los dos. O sea, que va a estar entre ellos. Va a estar para nuestro PSAR MV. Que lo tenemos. Es un fiel seguidor del programa. Y siempre contesta. Y es una cosa que yo creo que alenta mucho a los que hacemos el podcast. Sobre todo a su teniente y a Víctor. Que son los que mueven el programa. Los que lo sustentan semana tras semana. Y bueno... Y Iru Iru. Que también ha contestado. Que también ha sido tentada por regalos. Aquí tenemos a David Tapia con nosotros otra vez. ¿Qué tal Dave? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Y contentos también de tenerte ahí con nosotros. Bueno. Contámonos un poquito de Cami Calabones. ¿Cómo lo ves? Tú que estás metido ahí ahora de lleno. Con muchas cosillas fuera ahí. ¿Estás aquí? Persona que te atraque. Pero... Te estoy atacando de mala manera. Que no se para. Quien se sienta y tiene que responder. Sí, sí. Bueno, pues principalmente ahora estamos inmersos en la edición. En la elaboración del próximo número de los diletantes. Lo cual nos lleva bastante tiempo y esfuerzo. Y bueno, estamos muy contentos. Hay que pisar con la procrastinación. Estamos muy contentos porque, bueno, tenemos más colaboradores. Cada vez más colaboradores. Yo creo que el nivel es muy interesante, muy bueno. Y estamos muy contentos. Nos lo pasamos muy bien haciendo la... Eso es muy importante. Sobre todo. Todo el proceso. Mientras estás dibujando. Mientras es luego... Es un poco más lazoso la maquitación y tal. Pero bueno, yo disfruto mucho. Y bueno, estamos ahí bastante contentos con el tema. Es otro renacenteide que... Como viene siendo habitual en nuestro programa. Solo habla de renacenteides. Y David pues también dibuja, escribe... Sí. En este caso dibujo. Bueno, escribo. Y dibujo, ilustro mis propios relatos. Y... Maquetas, maquetas. La revista también, hay que decirlo. Sí. Y otras cosas que puede que nos decimos. Sí. Exactamente. Otras cosas por las noches pero que no podemos... Jajaja. Bueno, sobre todo dibujo. Por las noches dibujo. Antes de acostarnos. Pero vamos, muy... Con muchas ganas de hacer cositas. Con los diletantes. Con otros proyectos que pueden surgir paralelos. Pero vamos, muy... Muy... Proyectos muy interesantes. Bueno, Óscar, cuéntanos algo tú también. De un proyecto. ¿Te animarás a que editemos otra vez otro álbum? De momento preparando el número 4. Se ha comido 100 páginas en 6-7 meses. Lo dijimos cuando hablamos del álbum aquí. Y ahora mi problema... Tú has llamado a procrastinación. El mío es PS4 que me lo regaló mi hermana hace un mes. Y me está destrozando la vida. Mi vida productiva. No, sí. A ver, pues elaborando el número 4. Pues como todos estamos. Y yo... Pues oye, estaría de... Pero no voy a acaparar aquí. El antebrazo no te lo haría el sujeto a la cámara. Sino de la Play. La Play del... Darkman Arkham Knight. No, y... Hombre. El tomo estaría genial. Pero a lo mejor tenemos otros dibujantes dentro de la revista que se merecen también su oportunidad. Bueno, y decir una vez más vamos a... Yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa. Y... Queremos otra vez recordar a nuestro replicante favorito, al señor Víctor. No nos vamos a cansar. Y... Porque el señor de que habíamos dos intervenciones en vivo de Pozcaritos y Bombón. Y... Bueno... Existe de verdad. Existe de verdad. No es un programa ni cosas de esas. Está luchando contra sopretes cósmicos y máquinas clasificadoras. Y... Y... El hombre no ha podido estar aquí. O el hombre meta robot. Y... Y... Y bueno. Ya será. Porque tenemos previsto hacer algún programa más en vivo. Con una... Y... Y... Y lo dicho. Aquí te... Te echamos en falta. Eso Víctor. Te echamos en falta. Eso es. Así que nada. Bueno. Hasta aquí el programa de hoy. Netamente anagones. Gracias sí. Gracias a todos por estar ahí como siempre. A la gente que se ha acercado a vernos también. Otra vez han de quedar a Anil por tenernos el espacio. El que... También agradecer, bueno, a Carlos Izquierda por haber aparecido por aquí. Aunque se abría a Sky, que ha sido un placer. Ha sido un placer. Es una sorpresa. Sí. Hemos enterado 10 minutos antes de hacer el podcast. Y también a Juan Pérez y a Anil Piñuales. Por supuesto por aquí. Oscar Sanz, David Tapia. Gracias. Señor Ross. Y a los amigos de... De Tanmajal. Sí. Desde luego por dejarnos aquí este espacio. Gracias. Sus tiros de fue, saladitos y patatas. Y cervecitas. Así que bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Y... Nos vemos desde hace poquito. Gracias. Nos despedimos con ganas nadillas. ¡Venga! 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 Bueno, lo hemos echado en plan del lugar. Seguiremos ensayando. ¡Hasta luego! ¡Venga! 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 ¿Qué tal? Yo tengo que jugar en Coba. ¿Qué tal? ¡Pues bien! Ahora... Me tiraba aquí los guapuchos. No sé. De casualidad, macho. He pasado por aquí. Tenía así un rato libre antes de ir a... Que he quedado con estos. Ahora por la tarde... Y... ¡Hostia! Me ha pasado mucho. ¡Pues nada! ¡Pues nada! Sí, corta, corta. ¡No! 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 ¡No!